Música Y que tu mirada ya estaba llamándome Muestra el camino que yo Música Es el imán y yo soy el verdad Y es el camino y voy a mandar Solo con pensadores acelerar el corazón Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Yo estoy aquí tomando sin ningún apoyo Música Es el imán y yo soy el modo de ver si No me voy a dar más de lo normal Siento que te diga cosas al oír Yo no te aportes ni no estás conmigo Música Es fácil Música Y que tu mirada de esos días es fácil Música Y que tu mirada de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo mal oscrito Música 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 Es una vez más bonito Déjame sobrepasar en tus corazos el peligro Hasta provocar tus gritos Y te arregres lo venido Si te pido un beso, danzámelo No sé qué estás pensando Llevo tiempo intentando No me estoy dando y dando Sabe que tu corazón conmigo te hace mal Cuando diga esa vela está buscando de mi mano Voy a probar en mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar enviar Especialmente, no es lo que sea madre Si te pido un besito, dame un besito Ya vamos a pegarme un poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Porque eres malo y siento una deliradeza Pasito, pasito, dame un besito Ya vamos pegando un poquito a poquito Y esa veleta es un rojo cabello Pero vamos a darlo aquí, tengo la pieza Despacio, te vas a dar tu cuya descartito Para que te duvas cosas al oído Para que te apretes si no estás conmigo Despacio, te vas a dar tu cuya descartito Y las paredes de tu laberinto Están en tu cuerpo todo malasito Y las pallas de la noche desde oído Sp sagen, te vas a dar tu corazón Y las pidas yo, no te habías Tus caras favoritos En tus conversos Y una carta tonterία Beleza a tu corazón Amigo usa mi corazón Y tus ojos de peligro Vas a provocar tus gritos Y que olvides compañero Y te podrías oír Sigo, ese supuesto Esto suena, esto suena Esto suena ¡Soy, chau, chau, chau! ¡Soy, chau, 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 chau! ¡Soy!